¡Atreus! ¿Dónde estás? ¿Querían tiros con el oso o él con nosotros? ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Así, oso! Sof. ¡Parece enfadado! ¡Cuidado a la derecha! ¡Muy antes de que pisotee otra vez! ¡Cuidado a la derecha! ¡Muy antes de que pisotee otra vez! ¡Aguérralo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Atreus! ¿Atreus? ¡Atreus! 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 ¿Qué? Céntrate y luego sana. ¿Qué ha pasado? ¿No lo recuerdas? Enterré a Fenrir. Y entonces no estoy seguro. Estaba muy triste. Y luego enfadado. Tenía miedo. Luego me parece que... corrí. Había un oso. Me atacó y... Yo le ataqué a él. Sería un sueño. Tus emociones... te transformaron. Yo... no sabía que podía hacer eso. Tú no hiciste nada. Se adueñaron de ti. Ese es el motivo por el que debes seguir entrenando. No conocemos todas tus habilidades. Quizás sean peligrosas. Sin una disciplina que las controle. Ya me has enseñado disciplina. Necesito algo más. Necesito respuestas. Y tú no las tienes. Solo las tenía tu madre. Y se las llevó al infierno con ella. ¿Y si hubiera alguien que pudiera ayudarnos? Alguien que nos diera respuestas sobre los gigantes y sobre quién es Loki. Atreus. ¿Comprender eso no crees que me ayudaría? Atreus. Escúchame. He podido matarte. Hasta que sepas controlarte, no correré riesgos innecesarios. La inacción también es un riesgo. Es lo que tú dices. No pienses como padre por un momento y hazlo como un general. ¡No! ¡No! Recomponte.